Tu y yo, tanto amor sincero, amor eterno Pero uno, lo que mure alguien duele creciendo Soñar con las que sin razón, y me lastimas que sin quedas Ahora yo te digo lo que sos Quieres el tío para que tengas con el ritmo Vengan, vengan, un lavadoras de como un perro Vengan, un galantero al más al infierno Vengan, un lavadoras de como un perro Vengan Seguro una mujer, es alegráfico ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!